Muy buenas series y series de youtube, aquí está Enofil por el nuevo vídeo En la nueva parte de Comandos con Pokémon Random Y bueno, tengo que contaros algunas cositas antes de empezar, vale Uno, lo primero, que porque estoy subiendo esto el domingo Porque hoy es domingo, si hoy es domingo Es porque no tengo el análisis preparado de Drifloom Que es el primer Pokémon que lo voy a hacer para hoy Así que lo subiré mañana, lunes Y decidí traerlo del lunes al domingo Porque ya sabéis que el lunes y el domingo son Bueno, el domingo es un poco híbrido de competitivo Bueno, os dejaré por aquí el vídeo donde explico todo El horario, vale, por eso Para los que hayáis visto ya ese vídeo Os sorprenderá que haya traído esto hoy Pues no os preocupéis que si esto lo iba a traer mañana o aquel al lunes Lo traigo hoy que es domingo, vale Y mañana tendréis lo que iba a traer el domingo Entonces, lo bueno de que no haya grabado el micro Con la primera vez que grabe esto Porque la primera vez que grabe esto no lo grabe con el micro No grabe el micro, vale Ahora sí lo estoy grabando, lo estoy mirando Y sé que lo estoy grabando el micro Pero lo bueno es que estamos en más alta ladder Y será más difícil, vale Estoy en la ladder más alta que he llegado con este equipo Que es 1420 algo, vale Llegué una vez a 1400 Después dejé de jugar esa vez que llegué a 1400 Porque era de noche y me tenía que ir a dormir Y la segunda vez, igual, me tenía que ir a dormir Y lo más alto que llegué fue 1420 algo Y lo dejé ahí Así que espero no bajar Porque la otra vez que llegué a 1400 Y pasó un día antes de volver a poner a jugar Bajé de nuevo de ladder Pero bueno, vamos a ver Os voy a decir cuántas victorias y derrotas llevo con este equipo Porque la verdad es que he jugado bastante con este equipo Todo lo que he jugado esta semana he sido con este equipo Llevo 52 victorias Y 39 derrotas A ver cómo acaba Después de este vídeo Porque estamos muy alto en ladder Y como no juego desde ayer Pues seguramente no seguiré con la misma racha que tenía ayer Pero bueno, vamos a ver Vamos a jugar Que es lo que vamos a hacer Nos interesa, ¿no? Que llevo aquí ya dos minutos Metiéndonos la chapa Y tenía que haberle dado ya antes para buscar equipo Vale Estamos en 1420 algo, recuerdo Y tenemos un rival Que probablemente empiece en el Andoros Y su mega va a ser El aerodáctil 100% seguro Seguramente empiece de el Andoros Porque la mayoría de gente que tiene el Andoros Suele empezar de el Andoros Y no empieza de el Andoros Va a empezar de Victini Así que voy a empezar de Persian Y si empieza de el Andoros Hago un U-turn Cambio a Conkeldur O a Klefki Y si empieza de Del Victini Pues por lo menos no me llevo No me llevo tanto daño Como si se casa a Velos Aunque por cierto Velosom es buenísimo De hecho tengo muchas replays De veces que llegué Al Talader De combates que tengo Tengo muchas replays De todo lo que he jugado esta semana Con este equipo De hecho si vais a buscar En Shaddam Lo de las replays Y ponéis Feldbor 05 Veréis bastantes replays De este equipo Por si a alguien le interesa ver Las veces que Llega a 1400 Tengo las replays De los dos combates Con los que llega a 1400 Así que Si queréis ver las replays Y ver como llega a 1400 Pues os lo dejo por ahí También hay bastantes replays En las que Velosom Es muy bueno Así que quiero deciros Que Velosom es muy bueno Y nada Por eso os decía Lo de las replays Para que si queréis mirarlas Y ver combates En los que Velosom Se saca toda la Tal Pues podéis verlo En fin Empieza el Andorrus Como esperaba Voy a intentar primero El fakeout Para ver si es Vale Si es el de Rocky Helmet Cosa que no me gusta Vamos a tirar el YouTube De todas maneras Y a Persian al principio Vale Al principio De cuando creía este equipo Al principio Lo llevaba con Lyford Pero me di cuenta De que con Lyford Es muy No es malo A ver Mete más fuerte Que con Silke Scard Pero la mayoría de veces Que utilizaba los ataques Utilizaban los ataques De tipo normal Y con Lyford Moría prácticamente De un golpe Y si encima Le das un Pokémon Que tiene el Rocky Helmet Persian solo te sirve Para dar un golpe Y entonces muchas veces No hacía fakeout Por mirar Recibir daño Por el Lyford Así que decidí Meterle Silke Scard Que hace menos daño Y solo con los daques normales Pero bueno Algo es algo Vamos a ir con Keldur Porque es lo mejor Para el Andorrus Creo yo Y él tira Steelrock Vale Ahora seguramente Vaya a cambiar a Victini Yo espero que cambie a Victini Vamos a meter un Stone Age Aunque puede que Stone Age No mata al Andorrus Da igual Yo voy a meter Stone Age Porque seguramente Haga YouTube Y cambia a Victini O algo así O Aerodáctil O incluso a Latios Es que quizás sería mejor Tirar el puño en hielo Vale Sale Azumaril Vale No me lo esperaba Pero también se lleva Una buena leche De Gongelur Supongo que un Cara Antonia Aguantaré ¿No? Voy a tirar otro Stone Age A ver que tal Vale No lo aguante Bueno Es lo que hay Vale Vamos a meter a Klevki Y vamos primero con el Reflect Porque seguramente vaya a cambiar Al Andorrus Y veamos que hacemos Eh Muy mal ahí Tenía que haber cambiado a A Gongelur la verdad Vale Vamos a meter el Age Screen El meterá Terremoto Obviamente Y ahora vamos a cambiar A Velosom Si vamos a cambiar a Velosom Porque todo lo que tiene Se puede dormir De un somnífero de Velosom Así que no No está mal Vamos con Sleep Powder Me mete no Me quita el Zoom Lems No es un problema Porque Joder Si es un problema Porque ahora fallo El puto Sleep Powder Dios Llevo Zoom Lems Oh vale Lo aguanto Perfecto Llevo Zoom Lems Básicamente porque Velosom Es muy lento a muchos Pokémon Y al principio lo llevaba Con las As Vale Pero como casi siempre Aguantaba un golpe De cualquier cosa Pues decidí que Que mejor le metía Me Me cago en la puta En serio Fallo dos somníferos seguidos Por eso llevo Zoom Lems Para que somnífero No me falle Pero Me ha fallado dos veces Que guay Veamos Voy a perder este combate Os lo voy avisando ya Porque Tenía que dormir A un Pokémon Para después poder sacar A Tinaritar Bien y poder Que puta mierda Vale Voy a sacar a Persia Y voy a meter Es que va a venir Va a venir Landorus ¿Verdad? Va a venir Landorus Voy a meter el fake Es que va a venir Landorus Tío Es que me jode Landorus Es que he perdido por Landorus Vale Mete un fake out Se flinchá su Azumaril Y vamos con Con return Cambia Landorus ¿Verdad? Claramente Cambia Landorus Me baja el ataque Y le quito una mierda Voy a sacrificar a Persia Persia era muy bueno Para Latios De hecho Los quería para Latios No para otra cosa Pero nada Voy a sacrificarlo Contra el que voy a tener problemas Va a ser Machamp Es que no me lo voy a cargar De un golpe Necesito Buah A ver a que cambia Necesito Quitarme ese Machamp Del medio Y no se como Porque si me quita Machamp del medio Y consigo chetar Un poquito A Tiraniatar Todavía tengo posibilidades De ganar Y con las pantallitas También las necesitaría Así que lo que tengo que hacer Es quitarme a Machamp Que no lo va a sacar Porque no le sirve para nada Sacarla ahora mismo Y que Que me chete con Tiraniatar Y una vez hecho eso Me podría cargar a todos De un golpe Prácticamente Vale Vamos a ir con Klevki Él seguramente Se quede con Azumarill En esta ocasión Yo me quedaría Voy a meter de todas formas El Reflect Y vamos a meter después Las pantallas ¿Vale? Aunque las pantallas La parda Si vamos a meter Las dos pantallas De todas maneras Y sacrificamos un poco A Klevki Contra Azumarill Que es lo que Me interesa ahora mismo Y si entra la Andorus Pues oye Si le puedo meter un full play Pues tampoco estaría más A ver que hace A ver que hace Meto Reflect Hace Super Power Me quedo a nada de morir Perfectísimo Y vamos con un Light Screen Ahora cambiará No cambia Tira otro Super Power Y podemos sacar a Tiraniatar Sin problemas Porque ahora Aunque me hagan mucho No Voy a meter a Toxicrow Voy a aprovechar Que su Azumarill Está prácticamente muerto Y voy a meterme Un Nasty Plot Además su ataque No me debería hacer Nada de daño Y me ha metido A Tiraniatar Pero no puedo Meter a Tiraniatar Ahora Por el simple hecho De que Es un ataque De tipo lucha Que me hace por 4 Así que aunque sea Por 4 Que sea por 4 Digo Aunque esté a mitad De ataque Es un por 4 Y me va a hacer mucho daño Y no va a poder No Ahora tiene menos daño Incluso hasta Azumarill Voy a aprovechar Y me voy a meter Todos los Nasty Plot Que pueda A Latios no me lo cargo De un Vacuum Wave Y Latios probablemente Sea más rápido que yo Así que dentro de poco Cambiará a Latios Sale el Andorrus Me intimida Me da igual Y ahora Claro El Andorrus puede ser Más rápido que yo Pero lo dudo bastante La verdad Lo dudo mucho Porque es defensivo Joder No va a ser más rápido que yo Dar Pulse Ay el Life Force Se me olvida siempre El puto Life Force De Toxicrook El Life Force Me va a hacer lo que Me va a hacer que pierda Contra Latios Pero bueno Frente a Latios La verdad es que Puedo chetarme bien Con Tiranitar Así que Oye A ver si me intenta sacar A más chamba Estaría bastante bien Aunque No me sé Si Veneno hace Super Digo Veneno Lucha resiste a veneno Me parece que no No Es neutro Solamente sea neutro O sea que Que putada Que lo saque tan pronto De verdad Esperaba que Tuviese un poquito de miedo Y lo sacase más adelante De todas formas Defoe Es gilipollas Es gilipollas Es que es retrasado mental Tío Dios Esto me puede haber dado el combate Esto me Esto me Me puede haber dado el combate De una forma bastante brutal Porque No Victini es más rápido que yo Vale 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 No había pensado yo en Victini Vale Si Sale Victini Victini es más rápido que yo Así que no me lo voy a cargar A Victini De De un vacuum wave Esperaba que saliese El aerodáctil Pero no Sale Victini Sale Victini Es que tenía que haber salido Machamp Si hubiera salido Machamp Hubiera sido brutal No soy más rápido que Victini Y no voy a resistir un golpe de Victini Así que voy a ir con un vacuum Es que me da miedo No Voy a ir con vacuum wave Necesitamos 27% Da igual Voy a morir De todas maneras Blue flare Blue flare Este es el ataque de ¿De quién es este ataque? ¿Es de Victini? No lo sé La verdad es que no lo sé Puede quemar probablemente ¿No? Vamos a meter el dragon dance Porque necesitamos mucha potencia Para acabar con Machamp Necesitamos Es que Tendría que quemarlo Con un fire punch Ojalá se quede Victini Porque si se queda Victini Todavía tengo posibilidades de ganar Necesito dos dragon dance ¿Vale? Así que si Victini se queda Teniendo en cuenta que Victini Es atacante especial Y tiranita resiste bien Por la parte especial Gracias a que tenemos la La tormenta de arena Ojalá se quede Victini No creo que tenga nada Que nos pueda hacer mucho daño Probablemente sea Scarf Me juego Aunque este Victini Es Scarf O Specs O algo por el estilo Así que Ojalá me ataque Ojalá me ataque Y pueda Meterme otro dragon dance Y en el siguiente turno Pues él Pues cambie O haga lo que quiera Porque yo creo Que con dos dragon dance Podría matar a A Machamp De un fire punch Creo No lo sé Y sería más rápido Que a Aerodactyl Entonces le podría meter Un ice punch Y estando a más dos Obviamente a Aerodactyl Me lo cargo El caso es que Se quede En esta ocasión Con Victini Es lo que tiene que hacer Y bueno Si pierdo Pues mala suerte Se queda con Victini Pero Energy Ball Es que Machamp Tiene Ballet Punch Es que Machamp Tiene Ballet Punch O no O quizá no lo lleva Y si no lo lleva Es que a ver Con ice punch Con un fire punch No me cargo No me cargo a Machamp Ya pero también Tiene a Zumaril Que tiene a Quayette No es imposible Tengo que Tengo que atacar ya Tengo que atacar ya Victini Y cargármelo ya Y me falla el Stonage Venga Fiesta En serio Tío Tío No me jodas Me falló Anda Me voy a tomar por culo Stonage Pues nada Fire punch Ya pero veis No me lo cargaba De todas maneras Vale bueno Como veis He perdido El tío estaba en 1500 Joder También no me podían poner Con un rival Que estuviera más o menos En mi ladder El chaval estaba en 1500 Y ahora está en 1520 Bueno estaba en 1500 Y ahora está en 1520 Porque le han dado 20 puntos Los que me han quitado a mi Como veis estaba en 1425 Y ahora estoy en 1405 A ver si puedo ganar menos En el segundo combate Estaría bien Y vamos a ver Mi archienemigo Tío Dos de mis cuatro archienemigos Están aquí Y mis cuatro archienemigos Os los voy a contar Son Landorus Ferrozor Mega Seibolai Y cuál era el otro Ahora mismo no lo recuerdo Pero había otro Que era mi archienemigo Y si lo veo Seguramente me doy cuenta De cuál es Pero bueno Uno de mis archienemigos Es este Mega Seibolai Y el otro es Landorus Que tampoco me molesta tanto Si no tiene cosas Que le protejan bien Y mi oponente se ha ido ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, ha vuelto, ha vuelto Vale, vamos con Velosom Empieza de Volcanion Joder, putada Putada donde las haya La verdad Porque esperaba que empezase De... Del Andorus Es que Velosom no aguanta un golpe Pero a qué cambio Es que puedo sacrificar Frente a este equipo Que es que Velosom Lo necesito para Mega Seibolai Así que voy a sacrificar a Persia Lo sacrifico Y podemos ir mirando un poco De qué va este Volcanion Vale, no hay problema Y ahora vamos a meter a... A Tyranitar Yo creo, ¿no? Porque si metemos a Tyranitar Eh... No, mira Voy a meter a Klefki Voy a meter a Klefki Voy a empezar a meter las pantallas Con meter esta pantalla Me vale, ¿vale? Y si falla el Fire Emblem Estaría la verdad bastante bien Vale, no lo falla Pero no me mata Así que voy a... Puedo meter el Reflect Él me mete otro Fire Emblem Y ahora vamos a meter a Tyranitar Que en principio Este Volcanion No debería poder hacerme demasiado Vamos a ver Qué nos hace Si me chito con Tyranitar Puedo ir bien ¿Vale? Porque... Eh... Ah, el problema es Mega Seibolite El problema es Mega Seibolite O sea, el problema es Mega Seibolite Ahora sale Seibolite No, sale el Andorrus Vale Yo frente al Andorrus Puedo estar un poquito De tiempo Vale, ahora sí sale Seibolite Pero... Pero, 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 pero Me meto un Dragon Dance ¡Falla el Gulo Whisp! Vale, vale, vale Soy más rápido que él Soy más rápido que él Así que si le meto un Stone Edge Ahora mismo Le podría llegar a matar Porque haya fallado ese Gulo Whisp Eso que haya fallado Es muy bueno No me voy a tirar otro Dragon Dance Porque podría tirarme otro Dragon Dance Para que así cuando me dé el Gulo Whisp Eh... No me deje el ataque a lo normal Pero puedo meterlo después Y si le mato de Stone Edge Estaría muy bien Así que vamos con Stone Edge No lo fallo Matamos a Mega Seibolite Vamos ahí Claro que sí, joder Y Volcanion no puede matarme Sabemos que es un Volcanion Eh... Choice Specs Porque si no No tiene sentido que haya cambiado antes Aunque tenga Steam Erupción Eh... Me va a quitar poca vida Porque tenemos todavía la Tormenta de Arena Y tenemos La pantalla El... El Eye Screen Así que... Guay Y eso Solo nos golpearía si fallamos el Stone Edge ¡Que no lo fallamos! Nos cargamos a Volcanion Y veamos que... ¿Cuál es el siguiente Pokémon? Eh... Que supongo que será el Andorrus Para bajarme el ataque Pero da igual Porque prácticamente me hago a todo su equipo Siempre y cuando no fallo en Stone Edge Contra... El... El Pokémon este de tipo agua Manafi Por cierto La... La cría de Manafi Fion ¿En qué tier está? Porque no tengo ni idea ¿Está en algún... ¿En qué tier está Fion? Quien lo sepa que me lo dejo en los comentarios Por favor Y vamos con Ace Punch Eh... El Andorrus fuera Obviamente porque es eficaz por 4 Nos llevamos daño de Rocky Helmet Casi todos los Andorrus que... Que he estado viendo Son los de Rocky Helmet Así que bueno Parece que se utiliza bastante A mí sinceramente No me gusta el Andorrus de Rocky Helmet Prefiero utilizar Yo que sé Un Andorrus que reviente ¿Sabes? Eh... Está bien ¿No? El de Rocky Helmet Es el defensivo físico Pero... Yo preferiría un Andorrus Que pegase fuerte Ya sabéis El Andorrus que tengo yo Es mi único equipo Donde tengo a Andorrus Porque yo no soy fan de Andorrus No soy... No es que me... Agrade mucho El Andorrus Eh... El único equipo donde lo tengo Lo tengo con Asalvest Pero para... Para atacar Váximamente Eh... Que ya sabéis Es el de... El del equipo de... De Monotype Que tengo una sesión Dejaré por aquí Una pestañita A la sección de Monotype Por si queréis verla Storage No matamos a Manafi Esperaba que muriese La verdad Estamos... Bueno estamos a más uno También es verdad Me quema Ah... Bueno Bueno, bueno Tiraritar ya ha hecho su trabajo ¿Vale? También tenemos a con Geldur Que con Geldur la verdad Se hace bastante bien A los dos que le quedan Vamos a ir con Storage Por si yo que sé No lo fallo Y me cargo a Manafi De hecho Tenemos a Veloson Que puede Parar bastante bien Al... Al Haxorus A una mala Eh... De que se empieza a chetar Y cosas así Pero aún así Lo que vamos a hacer Va a ser sacar a con Geldur Porque con Geldur Eh... Le hace súper eficaz A Aurorus Y a... Haxorus también Porque tengo puño y hielo Con él La verdad es que llevar Dos Pokémon con puño y hielo Va muy bien en este... En OU Porque hay bastantes cosas Débiles al hielo Se ve mucho... Siempre... Casi todos los equipos Tienen un Landorus O tienen un tipo dragón O si no Tienen un... Algo, ¿sabes? Que es débil a hielo Y siempre me viene muy bien Tener el puño y hielo El puño fuego también está bien Porque hay cosas que... No tenía nada de tipo fuego Pues cuantas y cosas Porque el tipo pues Se eterniza a la hora de elegir Espero que no me haga time stall Porque me voy a cabrear Y entonces tendré que recortar Partes de este combate Y no me va a gustar Tendré que recortar partes Porque el tipo este me haga time stall Pero bueno Ya van casi 17 minutos Y el tipo pues sigue sin elegir Y no sé ¿Qué estaba intentando? Ah sí Que Tiranitar Vale Hace su acción Tiranitar ahora muere Tiranitar lo llevo con puño fuego Stone Age y Ice Punch Pese a que no sea lo más típico Y lo mejor para un Tiranitar Para este equipo yo creo que era lo mejor Y es lo que más... Eh... Culos me ha salvado ¿Sabes? Porque Tiranitar Me ha salvado la verdad Bastantes combates Aunque no tanto es como Velosom Bueno Bueno A ver Aquí lo que vamos a hacer Vamos a sacar a Velosom A ver si esta vez Podemos hacer que Zoom Lems funcione Vale Hacemos un Breaker Seguramente en el primer turno Este Haxorus Se intente meter un Dragon Dance Vamos con Sleep Powder Somos más lentos que él Así que El Zoom Lems se activa Y tenemos un 1,2 Eh... Se multiplica nuestra precisión Por 1,2 Vale Se despierta Hostias Esto si que no me lo esperaba Vamos con otro Sleep Powder No Me va a matar Hostia Ice Punch Mátalo Hostia tío Lo he liado eh Se mete otro Dragon Dance Vale No hay problema Vale Ahora si esta muerto Haxorus Vale Ya esta ganado Ya esta ganado No hay problema Porque tenemos Match Punch Y si no teníamos El Vacuum Wave Del otro Tiene a Aurorus No hay problema Drain Punch Y aunque meta a Blizzard Tengo Me congela tío En serio En serio me congela Venga ya hombre Que Hax Que Hax Tiene este tipo No se descongela tío En serio En el primer Blizzard Me ha congelado tío Que me ha congelado En el primer Blizzard Flipando A ver ahora Que no me mata Toxicrow Y me mete un crítico Pero que es esto tío Que es esto Lo que existe Mala suerte Madre mía Que el combate Estaba ganado Pero que es esto Espera Voy a mirar Blizzard De hecho tengo aquí Lo de los Dripflum Spoiler Madre mía tío Un Pokémon Que puedo aprender Blizzar Tú puedes aprender Blizzar No lo sé Vamos a ver Me da igual Que no lo puedes aprender Ah si mira 10% de congelar 70% de precisión No ha fallado Ningún Bueno es verdad Bajo la nieve No lo falla Pero tío Pero tío Crítico Yo creo que sin el crítico No moría Con el crítico Sin crítico no moría Vamos a mirarlo De hecho Hostia aquí En el calculador de Shodon Para ver si Blizzar Me ha matado Porque la verdad es que me he quedado con la duda Y quiero que vosotros también lo sepáis Vamos a ver Toxicroak Toxicroak El mío es el de Nasty Plot Creo que No sé si llevo los Eps En defensa especial Pero bueno Había perdido un poco de daño Por el Life For Así que creo que estaba en 90% de daño 90% de vida Más o menos Bueno da igual Es decir Viendo el daño que me hace Tampoco Bueno Da igual Vale Vamos a poner aquí A Aurorus A Aurorus ¿Cuál? ¿El Chase Specs? ¿O cuál? ¿El Rock Polis? No sé Vamos a ver el Chase Specs Vale El Chase Specs no lleva El tal ¿Vale? Así que vamos a mirar otro A Aurorus Rock Polis ¿Cuál tiene nieve? Este tiene Refrigerate El otro también tenía Refrigerate Quiero buscar uno con el de la nieve El N-P-U El R-U ¿Esto tiene nieve? No Ninguno tiene nieve ¿En serio? ¿El Aurorus suyo recibió daño? No recibió daño Por el No tiene Vamos a ver Pues queda este Nada más Stone Warning Este es el El de Snow Warning Sin objeto Blizzard ¿Veis? Mirad El de El único Set Que trae Smogon De 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 A Aurorus Con esa habilidad ¿Vale? El de Blizzard El único que me traía con Blizzard 79% Es decir Yo que estaba un 80% más o menos de vida O un poquito más Tenía 90% más o menos Como veis le quito la misma vida ¿Veis el daño de Back on Wave? No me mataba Pero me tenía que meter crítico Y antes de eso me tenía que para Que Que congelara al otro Bueno He perdido dos combates Pero el segundo lo he perdido por mala suerte Pero bueno así lo he perdido Me cago en la oscura Hostia tío Es que me cago en todo Pues nada Dos victorias Digo dos derrotas más para apuntar Para este equipo Que ya no lo voy a usar más 52 Victorias 41 Derrotas Tengo de hecho apuntados Todas las victorias y derrotas Con todos los equipos Así que al final Pues cuando acabe la serie O algo así Podemos ver Que equipo ha sido el más útil de todos ¿No? En fin De todas maneras Hostia Que vais a ver La toma de Diriflum En fin Voy a ver Lo de Los próximos Pokémon Y Y ya está Y cortamos para hasta el siguiente vídeo Vale Estamos aquí de nuevo En lo de Pokémon Random Random Generator O Random Pokémon Generator Voy a quitar esto ¿Vale? Por cierto No sé si se lo dije en el último vídeo Me parece que sí Pero si queréis que Cada 5 capítulos Creo que lo voy a hacer En el capítulo 5 Cuando venga Pokémon Random Generator Bueno en el 4 Mejor dicho En el 4 Eh Activaré lo de Ubers Porque cada 5 capítulos Así podríamos hacer uno Con Ubers Y con NFS Siempre y cuando No salgan de Little Cup ¿Vale? Porque mira Si le doy a NFS Salen Pokémon de Little Cup Como Swirlix Tentacul Togic Sleaglue ¿Vale? Así que Lo de NFS Lo activaré alguna vez Pero si me sale en Little Cup Pues volveré a tirar Hasta que me salga Un Pokémon como Sleaglue Que tiene utilidad Se puede usar en PU O cosas así Y puede dar sorpresas ¿Vale? Pero si me salen Little Cups Como estos Pues no los cogería ¿Vale? Pero bueno De todas maneras Vamos a quitarlo Y vamos a generar Los 6 Pokémon para hoy Digo para mañana Digo para la próxima semana Ya me entendéis Generete Eh Generate Un Oum ¿En serio? Que mala suerte Tío Este Pokémon Este Pokémon Si que va a ser El que va a morir Todo el tiempo ¿Vale? Tenemos a Giraffary Que tampoco lo he utilizado Nunca Tenemos 3 tipos psíquicos Madre mía 3 tipos psíquicos Tenemos a Lucario Que lo utilizaremos El normal Eh Jugaremos en Anderuse Eso si Porque no nos ha tocado Ninguno U Así que Bueno Podemos hacerlo bien Puede salir algo interesante Volvemos a jugar en Anderuse Eh Intentaré subir un poquito De ladder Porque recordad que la última vez Que jugamos en Anderuse La ladder era muy Baja Así que jugaremos en Anderuse Meloveta me gusta Porque tiene muy buena defensa especial Amungus lo podría intentar Hacer físico Aunque es mejor especial Uno va a ser sacrificio Sin duda Y bueno Me podéis dejar en la descripción Sets Voy a utilizar Suicune Crocune Voy a usar el Crocune Es el más guarro de todos Pero es el que necesito Para ganar Yo creo Así que bueno Nada Dejadme en la descripción En la descripción Siempre tengo en la descripción En los comentarios Que sets Pondríais vosotros Para cada Pokémon Y decirme Que poder oculto Queréis que lleve Con Unown El que queráis El mejor es el psíquico ¿No? Pero Me da igual Ponerme el poder oculto Que queráis Para Unown Eso seguro Quiero que todos los que hayáis llegado A este momento del vídeo Me pongáis Un poder oculto Para Unown Así que bueno Nada Hasta el próximo vídeo Que tengáis un buen viaje Ya sabéis Dejar un like Para apoyar la serie Un favorito Si esto es Unos videos favoritos Y un comentario Me encanta Vuestros comentarios Y si es que Chao